Hola mi gente bella, los invito a que no se pierdan el próximo programa de Light Time a través de las diferentes plataformas digitales donde hice contacto con un realizador de los medios audiovisuales desde nuestro hermano país, Colombia. Y recuerda que si tú quieres ser el próximo protagonista de esta historia, fácilmente tienes que ponerte en contacto conmigo a través de nuestras redes sociales arroba Gabo en A.O. y en YouTube como Light Time. Si tienes a un amigo que cante, baile, actúe o realice alguna otra actividad relacionada a los medios de comunicación, etiquétalo porque yo sé que él va a ser el próximo protagonista de esta historia. Light Time, menos experiencia, más palabras.